Ojo, aquí si te checan, que quepa aquí la maleta, esta es la medida, 45 x 25 x 56 y la de mano es 40, 15, 30 y la de mano es 40, 15, 30 y la de mano es 40, 15, 30 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es la primera vez que estamos haciendo un check-in en British Airways. A ver qué tal. Ayer en la noche hice el pre-check-in. Gracias. 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 Aquí si te checan, que quepa aquí la maleta. Esta es la medida. 45 por 25 por 56. Y la de mano es 40, 15, 30. Ojo con eso. Gracias. Gracias. Esos yo tengo todos. ¿Cómo? Los boletos. Échame mi boleto, ¿quiere? Sí. Gracias. Gracias. Ya puede respirar tranquilo la Maris. Ya, tranquilo. Ya le regresaron su pluma. Su viñón. Ya le regresaron su pluma. Preparada. Pues listo. No hubo gente. Fue rápido. Este. A ver, vamos para acá y hacemos las impresiones. Sus impresiones del check-in en. Rapidísimo. De los mejores check-ins que hemos hecho. Bueno, aparte que no hay nada de gente y no documentamos equipaje. Pero fue rapidísimo. Sí. Pues no hicimos pila ni nada. Sí, sí. Sí. Lo único que sí nos checaron. En United no nos checaron estas maletas. Eso es un detalle. Y tampoco en Aeroméxico. En Aeroméxico tampoco. O sea, no fue así de. Ay, esas caben o no caben. Pesan o no pesan. Yo traigo un morral que está grandecito. El morral está grande en este check-in. Está grande porque traigo una almohada. Pero sí, o sea, sí me hicieron checarlas ahí en las rejitas que les enseñamos. Pero bien, hasta ahorita vamos bien. Vamos bien. Hola. Ay, perdón, lo tengo cerrado mi pasaporte. Acá vamos a pasar el security line de aquí de la terminal 1 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y yo traía un aerosol. El aerosol, el envase decía que es de 150 mililitros. Yo ya sabía que no se puede. Pero venía a la mitad. Dije, bueno, yo tenía esa duda. Bueno, resulta que no. Que aunque traigas un chisguetito, si el envase dice 150, ni el pastel. Entonces me lo tumbaron. Estamos pasando por los... Por los... Duty Freeze. Ya hemos hecho varios videos. Yo creo que ya está de más, ¿no? Hacer otro. Tenemos muchos videos ya de Duty Freeze. Está diferente. Dícenme que está diferente y me va a mandar a grabar. El Michael Kors. Bueno, a ver, vamos viendo. Está Michael Kors. Está Hugo Boss. Tuz. 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 Y... Y estoy casi seguro que si grabo ahorita me van a echar a los perros. Porque así son aquí. No te dejan grabar. Pero bueno. Aquí está. Relojes elegantes. Unos sabanos. ¿Qué le vale una paletota? Una paletota chupa chups. Estamos buscando un regalito. Puede ser una paletota. Y ahora vamos a buscar nuestra sala. ¿Cuál es nuestra sala, Maris? Ahora vamos a buscar nuestra sala 31. Estamos buscando la sala 31. Caracoles. Vámonos hasta el otro lado del aeropuerto. ¿Por qué no? Y ya llegamos a la salita a Bianca. Vamos a frecciar tantito. Adelante, bienvenido. Gracias. ¿Vas a hacer la arena para para el asistir? Sí, gracias. Sí, gracias. Y eso de ahí es nuestro avión. Hola, amigos de Tips and Travel. Estamos aquí a punto de tomar nuestro vuelo para Londres y de Londres a Madrid. Este es el viaje que les teníamos ahí pendiente por confirmar, pero bueno, ya estamos aquí en la salita VIP de la salida número 31. 31 de la terminal 1. 31 de la terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México. Volvemos por British Highway la primera vez. La primera vez que volamos por British y hacemos escala en Londres y de ahí nos vamos a Madrid. De esta salita ya teníamos video, entonces lo pueden ver en nuestros videos ya que tenemos publicados. Y bueno, vamos a estar por allá una semana. Estaremos haciendo videos de Madrid para que conozcan. Y también vamos a Alicante y tal vez a Valencia. Van a ver ahí nuestros videos. Ah, para entrar a esta salita muchos nos han preguntado cómo le hacen. Es con la tarjeta Priority Pass que viene con alguna de sus tarjetas de crédito. Y bueno, ya con la tarjeta de Priority tienen acceso a varias salas VIP en todo el mundo. Entonces tienen que buscar dónde acepten esa tarjetita y ya entran sin costo. Si está como incluida con su tarjeta de crédito. Y si no tienen la Priority, en algunos puedes entrar pagando un costo de 400 pesos y a veces tan dólares. Pero bueno, vale la pena si no quieres estar afuera como con todo el ruido. Aquí tienen internet, hay comida caliente básica, hay pan, hay bebidas refrescantes, cervezas, refrescos. Bueno, para esperar si el lugar está de allá afuera como con todo el mundo. Hay aire acondicionado, hay baños. Pueden estar aquí más tranquilos. Y bueno, pues estamos muy contentos y ya casi nos vemos. Así, ahí te dice Tokio. Ya lo está escaneando. Sí, se quedaron con el pasaporte, ¿cómo usaría eso? Tokio.